Y a la gente de San Miguel ¿Para qué? Ahí lo va a ocupar Francisco Amaral ¡Demándese! ¿Para qué? Los pidieron saludos para Zayda, Lisbeth y Carolina Del Tero Peviejo De parte de sus parientes allá Y de carnalito Olicio Natal ¿Para qué les quiero? ¿Para qué pedirle que salgamos Un domingo ¿Para qué rogarle que seamos más que amigos? Todo está muy claro No quiere nadar conmigo ¿Para qué le digo? Que soy yo quien lleva serenata en su lundana ¿Para qué explicarle que todas las mañanas Soy quemando a flor Y dejo una careta ¿Para qué la molesto? ¿Para qué seguir mandando mensajes de texto? No puedo negar Que por ella estoy muriendo Y para acercarme Pero ¿Para quién te ruega? ¿Para quién te ruega? Nadie 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 ¿Para quién te quiere fijar? ¿Para quién te ruega? Serenata en su lundana ¿Para qué serenata en su lundana ¿Para qué explicarle que todas las mañanas Soy quemando a flor? Soy quemando a flor Y dejo una careta ¿Para quién te ruega? ¿Para qué la molesto? ¿Para qué seguir mandando mensajes de texto? No puedo negar Que por ella estoy muriendo Y para acercarme Siempre me sobra un pretexto Para qué buscarla Será mejor que vaya empezando a olvidarla Y que trate pronto de sacarla de mi alma Será muy difícil que pueda dejar de amarla ¿Para qué le escribo? ¡Adiós! Saltero que viejo ahí está, ¿no? Ahí le comprasimos Ahí está Saldada la cuenta por hacer